Conocí Get Up por una compañera de la oficina y como soy extranjera y todo este tema de la alimentación, quiero decir que aquí en Perú la comida es un poquito más condimentada, todo el tema del ají, el rocoto y todas esas cosas que todavía no estoy tan acostumbrada a comer. Entonces fue cuando apareció Get Up. Bueno, la comida es riquísima, o sea, no te puedes ni imaginar qué platos no parecen dieta. Yo empecé con un plan de mantenimiento. ¿Te puedes creer que me ha cambiado la vida? Duermo mejor, me levanto mejor, con mejor humor, con mucha más energía, lo noto en la piel, en el cabello, en las uñas. Es increíble. Bueno, y lo mejor es que te llevan la comida a la oficina o a tu casa, donde tú quieras, y luego vienen a recoger los descartables para reciclarlos. Es perfecto. Yo elijo Get Up porque elijo vivir rico y saludable.